Gracias por continuar en Sintonía de DS4. Vamos a revisar qué nos dejó este fin de semana las redes sociales. Y es que los deportistas e internautas nos están compartiendo cómo viven esos días de cuarentena. Y aquí le presentamos las curiosidades. Y una de las cosas más relevantes fue el draft, que aún sigue dando de qué hablar. Y así reaccionó este joven Clyde Edwards cuando se anunció que jugarán el equipo campeón de la NFL. Con los Kansas City Chiefs. Su familia toda reunida en casa, celebraban a lo grande este momento a pesar de lo que sucede con la pandemia. Y Cristiano Ronaldo sigue entrenándose con todo y lo sigue compartiendo en las redes sociales. Y al parecer estaba bastante motivado, invitando a la gente a que también se alegrara. Bueno, este que sigue compartiendo de todo y ahora nos demuestra su arte con cosas de cocina. Con cualquier objeto en su cocina. Los timbales, está haciendo música, tipo timbales, pero con, ¿qué son? Ah, perdón. Son como toppers de galletas. Claro, pero vos fíjate, cada galleta, o sea, una la llena para los distintos sonidos, ¿viste? Claro, así como las copas de vino cuando le pones agua. Exacto, exacto. Bueno, así lo compartía mientras su esposa también intentaba salir en el video en las redes sociales. Y lo de Neymar. ¿Qué estará tocando? Y lo que más me impresionó es que los comentarios decían que ese piano no tiene ni idea de lo que cuesta. Una fortuna, además de todo. Le gustan los lujos y la buena vida a Neymar. Y un genio, se llama Bruno, el hijo de Macherano. Y miren, lava su carro de juguete. De seguro el padre lo vio lavando su carro. Y él quiso hacer lo mismo para poder compartir bien estos tiempos de cuarentena. Eso también me encantó. El pobre no había con quien entrenarse. Y finalmente lo hizo con su mascota. Este es Marcelo, la compañía perfecta para esos días de entrenamiento en cuarentena. Y este joven prodigio es un niño japonés que tan solo tiene ocho años. Pero miren cómo se entrena. Ya muchos hablan de qué será el próximo Bruce Lee. Así lo dicen en las redes sociales. Y su padre era quien compartía justamente este video. Donde demostraba el entrenamiento y sobre todo la buena práctica que tiene su hijo. Sin duda que este tiempo de cuarentena también nos está dejando ver muchos talentos. Y niños que son sin duda promesas para el futuro. Estas han sido las curiosidades para ustedes este día. Pero tenemos más información. Bueno, hablando de promesas para el futuro. Conversamos con Santos Ortiz, jugador de Club Deportivo Águila. Y a ver qué nos dice con respecto a lo que pueda llegar a ser el equipo naranja-negro el próximo torneo. El volante del Deportivo Águila cambió la clausura 2019. Y una de las figuras del plantel nos habló sobre la clausura 2020. En donde los migueleños terminaron octavo lugar. Pese a que fueron la mejor defensa con solo seis goles recibidos. Los aguiluchos le quieren dar vuelta a esa página. Todos somos sabedores de que donde más dificultades tuvimos fue en la parte de arriba. A la hora de anotar los goles por ahí no andábamos muy finos. Sabemos que la cubota goleadora no solo pertenece a los delanteros. Sino también a todos los integrantes del equipo. Y por ahí yo creo que no andábamos finos. Y por ende nos costó un poquito. Solo una vuelta que tuvimos de torneo. Después surgió lo que todos sabemos. Y por ahí yo creo que no fue una buena primera vuelta. Tuvimos muchas dificultades. Yo creo que podríamos haber ido mejorando en la segunda vuelta. Pero Dios quiso que llegara hasta ahí. Entonces por ende yo creo que la primera vuelta nos costó un poquito. Eso fue más que todo el resumen del torneo. La llegada de Alejandro González como vicepresidente deportivo. Y Hugo Norberto Coria como técnico principal. Que ya fueron campeones. Le viene bien al equipo por la visión con la que cuentan. Y de llevarlo al protagonismo. Yo creo que es un buen elemento. Que viene también a sumar a la causa. Sabedores de que él estuvo en unas administraciones anteriores. Haciendo un buen trabajo. Por ahí si no me equivoco tuvieron tres títulos con el equipo. Ya hace muchos años. Pero yo creo que es una persona que es aguilucha de corazón. Viene a aportar. Viene a ayudar. Entonces ese va a ser un buen apoyo para nosotros. Esperamos que venga con las mismas ganas de trabajar como lo hizo anteriormente. Y pues que nos entendamos como jugadores. Con cuerpo técnico. Y con ellos junta directiva. Para que si el equipo vaya caminando de buena forma. Esperando en Dios de que pasemos ya esta pandemia. Que sabemos que es complicada. Pero primeramente Dios. Podramos seguir con lo que todos nos gusta. Que es el fútbol. El deportivo Águila ya confirmó a los extranjeros para la apertura 2020. El defensa colombiano Andrés Quejada continúa en el plantel. Los brasileños el volante Jean Maciel. Los delanteros Bruno Cairon y Marlon Da Silva de Moura. Sumado a los nacionales Kevin Melara. Fabricio Alfaro, Dixon Rivas y Reinaldo Aparicio. Más la base del plantel que trae varios torneos. Hace pensar que Águila será competitivo el próximo certamen. Pero todavía hay incertidumbre. De cuándo puede iniciar el torneo por la situación del coronavirus a nivel mundial. Todos estamos esperando que resoluciones hayan. Sabedores de que es complicada la situación que estamos viviendo. Yo creo que por ahí va a depender de lo que decidan los presidentes. La directiva de los equipos, los federativos y los de la primera división. Para tomar una decisión si el torneo empieza, si cuándo empieza. Yo creo que todos estamos igual. Así es que esperando las nuevas noticias. Primeramente Dios, esto pase pronto. Y que el fútbol nuevamente vuelva a nuestras vidas. Que es muy lindo. Y todos queremos volver a estar en una cancha de fútbol. O viendo un partido de fútbol. Para DC4, Tom Coreas. Y uno de los movimientos que se dio en la primera división. Fue el del defensor, el lateral de Isidro Metapán. Gerardo Guirola cedido a préstamo a Once Deportivo. Tuvimos la oportunidad de charlar con él. Y esto fue lo que nos dijo. Abrimos los micrófonos de Canal 4 a Gerardo Guirola. Jugador que acaba de concretar una sesión al campeón Once Deportivo. El cual piensa en reforzarse bien. Porque se avecina también una competencia internacional. Así vive la cuarentena lateral izquierdo nacional. La cuarentena la estoy pasando en casa, con mi familia, con mi esposa y mi hijo. Estoy saliendo lo menos que puedo. Nada más solo cuando hay necesidad de ir al supermercado o hacer algo de emergencia. Y ahí tomando todas las medidas que el gobierno ha dado. El defensor explica cómo se da la sesión al tanque fronterizo. Donde las negociaciones entre directivas llegaron a buen puerto. Me notifica el presidente de que el profe Corea no mantenía sus planes. Luego se dan las cosas con Once Deportivo. El profe Juan Cortés es el primero que me contacta. Por medio de una asistente administrativa del equipo de Metapan. Así fue como comenzó todo. Empezamos a hablar. Negociaron entre muchas directivas. Y el donito Morataya tomó a bien tomar mi préstamo hacia Once Deportivo. Y así fue como comenzó esto. En otros temas, Gerardo expone su opinión sobre el mercado de fichajes de la Primera División. Donde varios equipos están intentando quedarse con los mejores jugadores para ser competitivos. Creo que todos los equipos se están reforzando de buena forma. Incluso mi antiguo equipo en el que acaba de salir, Isidro Metapan, está haciendo muy buenas contrataciones. FAS no se diga. Sabemos que el profe Jorge Zarco Rodríguez es un técnico ganador. Un técnico que sabe lo que hace. Alianza, obviamente, siempre sabemos que es de los mejores equipos en el país, en Centroamérica. Creo que sí se ha reforzado muy bien. Ha tomado buenas decisiones. Y creo que también, obviamente, va a ser protagonista, como siempre lo ha sido. Guirola también hace un análisis de su paso por el certamen anterior. Donde el cuadro de Metapan, su ex-equipo, no pudo encontrar la regularidad deseada. Bueno, en lo personal, este torneo creo que fue malo para mí, porque es el torneo en el que menos minutos he visto en mi corta carrera futbolística. Apenas logré 25 minutos. Creo que es el torneo en el que menos he jugado y ha sido difícil para mí. Creo que sí fue justa la posición en la que quedó Metapan. Hicimos las cosas bien. Creo que el profe tuvo problemas de lesiones. Creo que en lo que tengo que estar en Metapan, casi tres años y medio, es el torneo en el que más lesionados han habido en el equipo. Y creo que eso fue una parte que complicó mucho para que el cuerpo técnico tuviera piezas para poner en el equipo. Nunca estuvimos completos, así que creo que esa fue una de las cosas que más afectó. Por último, este es el mensaje que envía el lateral a la afición del Once Deportivo y a los salvadoreños en general. Yo me comprometo con ellos, me comprometo con el equipo. Creo que mucha gente me ha dado su apoyo. Mucha gente me ha dicho que me felicita, que está contenta de que llegue. Así que la verdad que yo estoy comprometido, estoy muy feliz, emocionado por este nuevo reto futbolístico. Tenemos una buena comunicación con el cuerpo técnico, con la junta directiva del equipo. Tenemos el grupo donde siempre están mandando rutinas para trabajar a diario en casa. Creo que eso es importante y esperamos que podamos lograr los objetivos tanto con el torneo local como en línea con Kaká. Para DC4, Nelson Hernández.